Daniel, joven cautivo, revelador de sueños y profeta de Dios. Pasó de ser un prisionero a convertirse en el consejero del rey. Sobrevivió al foso de los leones. Por su integridad, valor y fidelidad, llegó a ser uno de los hombres más influyentes de Babilonia. Esta es su historia, llena de pruebas y peligros, de persecución, de imperios enfrentados y profecías milenarias. Daniel, estreno en hopmedia.es